Francia hizo historia nuevamente, es el segundo país en la historia en haber puesto en su constitución la libertad de interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Me van a decir, pero Severin acabas de tener un hijo, ¿cómo es posible que sigues apoyando este tipo de banderas? ¿Cómo que Francia no es el primer país en haberlo hecho si todo mundo lo dice por todos lados? ¿Es cierto que un país de América Latina y no Francia pudo ser el segundo en poner el aborto en su constitución, pero no lo hizo porque se chingó la rodilla? ¿Y cómo es que congresistas de izquierda y de derecha se pusieron de acuerdo para lograr este punto específico? Todas estas preguntas con sus respuestas se verán en este video, vámonos. Pues sí, amigas y amigos, Francia es el segundo país en haber puesto la interrupción voluntaria de embarazo en su carta magna. No es el primero, como dicen en todos los medios. Se introdujo en el artículo 34 de la Constitución y a la letra dice ¿Cómo la ven? ¿Cuál fue el primer país entonces? Se lo voy a decir más adelante. En Francia ya existe el aborto hasta la semana 14 de gestación, pero el hecho de que se haya puesto en la Constitución ya hace de este derecho un derecho blindado casi. Porque para poder revertir lo que se puso en la Constitución se necesitaría una mayoría amplia en contra. Fue así que el lunes pasado en el Palacio de Versalles sesionaron todos los diputados y senadores de Francia. Bueno, casi todos. De un total de 925 votaron 902. Se abstuvieron 50, votaron en contra 72 y a favor 780. Bastaba con sumar 512 votos para lograr hacer el cambio a la Constitución, pero como vemos, se lograron muchos más. Por la adopción, 780. Contra 72. Aquí vimos el momento en que se anunció la votación final. Seguro se han de preguntar cómo esta iniciativa ha logrado tanto consenso, tanto entre gente de derecha y extrema derecha. Porque déjenme decirles que, por ejemplo, Marine Le Pen, la líder del partido ultraderechista del Rassemblement Nacional, votó a favor de esta idea. Pues les respondo, este, votar en contra hubiera supuesto un alto costo político para ciertas agrupaciones en mi país, pues. Porque este derecho en 2025 va a cumplir 50 años medio siglo de existencia. Y a diferencia de otros temas, pues la mayoría de la gente está a favor, lo apoya, no está tan dividido. Y eso, seas de derecha o de izquierda. Recientes encuestas indicaban, por ejemplo, que entre un 70 y 80% de la población en Francia apoya el derecho. Pero claro, nunca han faltado y nunca van a faltar los sectores religiosos y de derecha conservadora que se van a pronunciar en contra. Pero si este derecho parecía no peligrar y tenía mucho apoyo dentro de la gente, ¿por qué se decidió, pues, llevarlo a la Constitución? Uno, porque nunca está de más consagrar derechos en la Constitución. Y dos, porque en algunos países del mundo, pues, este derecho ha ido retrocediendo. Hay avance de ideas arrancias y conservadoras. Entonces, este, pues, como dice el dicho, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. De hecho, el suceso de peso que motivó a Francia a legislar en este aspecto fue el retroceso que en este tema se ha vivido en Estados Unidos en los últimos años, cuando se comenzó a restringir rápidamente la libertad a la interrupción del embarazo. La primera legisladora que reaccionó a lo que pasó en Estados Unidos fue Mathilde Panot. Mathilde Panot por el grupo La France Insoumise de la Asamblea Nacional. Uy, espero ver a esta mujer algún día como la primera mujer presidenta de Francia. Ya se me va a hacer ver a mi primera mujer presidenta y científica de México. Ahora espero Panot se anime y se lance como candidata. Eje, ¿cómo ven? Ya la ando candidateando, ¿eh? Pues bien, fue ella quien metió la primera iniciativa para llevar este punto a la Constitución. Iniciativa formal, pues. Sin su empuje, no se habría podido entender lo que pasará este 8 de marzo en París, Francia, cuando el presidente Emmanuel Macron promulgué la nueva ley desde Place Vendôme, en la que será el primer acto público de un sellamiento constitucional. Recuerdan que ya les había hablado, justamente, que este partido político, la Francia Insoumise, propone pasar de la Quinta República a la Sexta República. Pues bien, en la Sexta República que propone, ya se hablaba de hacer constitucional este punto, pues. Hay que informar todo esto para que luego, si es que Macron se quiere colgar la medallita de este hecho histórico, no quiera llevarse todo el crédito y el pastel. Ahora bien, Francia, en todo caso, el primer estado de la Unión Europea o el primer estado posterior a la Guerra Fría en poner esto en su Constitución. Pero, si nos atenemos a la historia, el primer estado del mundo en incluir el derecho a la interrupción de la gestación en su Constitución no es Francia. Y hay que decirlo, fue en 1974 y lo hizo la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Reconoció el derecho humano a decidir libremente sobre el nacimiento de los hijos. Fue 50 años antes que Francia. Sé que este tema es muy polémico, pero en mi opinión sí debe hablarse, conversarse, debatirse. Espero que YouTube no se espante, porque en algunos temas que considera polémicos, pues lo restringe, restringe la conversación, algunos comentarios. En algunos aspectos sí es bien mucho, así medio espantado y persignado. Vamos a ver cómo le va a este video. En este tema de la interrupción voluntaria vale siempre recordar lo obvio y que se insista cada rato. Legislar en este tema no implica obligar a que todas las mujeres lo hagan, sino a que quien lo desee y cumpla con las normas y límites sanitarios, lo pueda hacer sin poner su vida en peligro. Porque con ley o sin ley, la práctica de la interrupción se realiza desde que la humanidad es humanidad. No nos hagamos. Es como cuando en Francia estaba permitido, pero en España no. Entonces, en algunas familias, cuando una joven lo necesitaba, o una mujer, pues las familias que así se decían a favor de la vida en España, mandaban sus cercanas a que se hicieran el procedimiento del otro lado de la frontera, en el país galo. Y pues pasaba lo mismo en México, siento yo, cuando se embarazaba una mujer, y entonces la mandaban a abortar a Estados Unidos, pero prendían la vela perpetua aquí, ¿no? En fin, la hipocresía. Si no te gusta este derecho, no optes por él. Tienes toda la libertad garantizada de que nadie te lo impondrá si no lo quieres. Pero entonces aplica también al sentido inverso. Jamás le impongas a otra persona que no tenga ese derecho. ¿Y cómo empezó la lucha para tener este derecho en Francia? Pues déjenme decirles que la década de los 70 del siglo pasado fue clave. En 1971 se publicó el manifiesto Yo he abortado, que es conocido popularmente en Francia como el manifiesto de las putas, donde 343 mujeres asumían públicamente que habían realizado esta acción de manera clandestina. Una situación que para entonces era ilegal y las exponía a que se les abriera un proceso penal. Este manifiesto fue redactado por la filósofa Simone de Beauvoir y fue firmado por otras mujeres como la actriz Catherine Deneuve, la escritora Marguerite Dura, la abogada Gisela Limi, la también actriz Jeanne Moreau, la escritora y directora de cine François Sagan, entre otras. El manifiesto se publicó en Le Nouvel Observateur y es este que ven ahora en la pantalla. El texto decía Un millón de mujeres abortan cada año en Francia. Lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad a la que están condenadas, a pesar de que esta operación, realizada bajo supervisión médica, es muy sencilla. Hemos silenciado a estas millones de mujeres. Declaro que soy una de ellas. Declaro que tuve un aborto. Así como exigimos el libre acceso a métodos anticonceptivos, exigimos el aborto gratuito. Al año siguiente, en 1972, se dio un proceso judicial muy mediático que se llama Le Procés de Bobini. Una chica de 16 años decidió interrumpir la gestación con la ayuda de su madre y otras mujeres tras haber sido violada. Por lo que se les abrió un proceso para juzgarlas. Finalmente, la abogada Gisela Limi logró absolver a todas las mujeres. Hecho que marcó un antes y después en la lucha contra la persecución de las mujeres que optaban por esta medida. Estos dos hechos, aparte de que en otras partes del mundo, en otros países, se daba este derecho, como en Estados Unidos, hizo que se adoptara en Francia, en enero de 1975, la llamada Ley Veil. La ley le rejeta no solo en lo propio, la tristeza y la solitud, sino también en la anónima y la anguasión de la porción. Esta ley, desde 1975, garantiza el aborto en Francia. Lleva este nombre por la ministra de Salud de entonces, Simone Veil, quien la promovió. Y así han pasado casi 50 años, medio siglo, hasta que ahora, en marzo de 2024, se consagró este derecho, esta libertad en la Constitución francesa. Porque déjenme decirles, y esto es triste para mis amigos y familia chilena, que si en Chile no se hubiese rechazado el primer borrador constitucional que se presentó a votación general en 2022, Chile, un país latinoamericano, en 2022, y no Francia, un país europeo en 2024, Chile habría sido el segundo país en elevar a rango constitucional el derecho a las mujeres a una interrupción voluntaria del embarazo. Pero no fue así. La mayoría de la población rechazó un proyecto de muy buena constitución que fue atacada por todas partes por una tonelada de fake news y unos medios de desinformación. ¿Les suena? Y ahora sí, para cerrar este video, la pregunta que muchos se han de hacer, ¿cómo es que acabo de dar a luz a un hermoso niño? Y que no haya cambiado de parecer, que no me haya vuelto pro vida, que la neta ni son pro vida, son pro parir. Lo que pasa después le vale un cheto, ¿no? Pero ese es otro tema. Ya hablamos de la hipocresía un poquito más arriba. Justamente por esto, porque yo sé lo que es pasar por la maternidad, y es sumamente fuerte, y tiene que ser una elección y no una imposición. La maternidad deseada es lo más bello que pueda haber, pero cuando no es deseado, se vuelve una pesadilla. Sé que este tema es polémico, espero lo podamos conversar como personas mayores, así, sin insultos, sin nada por el estilo. Espero, de hecho, sus comentarios acá abajo, los voy a leer con sumo gusto, como siempre. Y pues yo ya me voy. Nos vemos muy pronto. Les agradezco toda la interacción que generan con los videos. Y les mando un apapacho. Y mi bebé también. Adiós.